Se trató de una rotura de un pico de salida de oxígeno, lo que llamamos un flumiter, que es un dispositivo que te permite dosificar el oxígeno que sale de la red, del panel de oxígeno. Una rosca que se falció, se rompió, entonces hubo una salida sin control de oxígeno en una de las salas de maternidad. Obviamente la gente que estaba en la sala se auto evacuó de la sala, pero bueno, se llamó la gente de mantenimiento, tenemos gente especializada para esto, para las redes de gases medicinales, que acudió y en unos minutos se solucionó el problema. ¿Esta situación ocurrió por una falta de mantenimiento o por qué habría sido? No, no es falta de mantenimiento, son dispositivos que se usan y bueno, en algún momento fallan y pasa esto. Pero bueno, ya está solucionado. Por ahí la situación viniendo de hace unos días con lo que pasó con el Marañón, se habla de esto y todo el mundo puede llegar a tener alguna alerta. Estamos todos como sensibilizados, pero bueno, tratamos de que no pase eso, no nos pasa habitualmente este tipo de cosas. Así que lo nuestro se puede solucionar.